La pandemia de COVID-19 nos apuesta a una situación de dificultad sin precedentes. La pandemia de COVID-19 se considera dramática y de alcance mundial. Hay una repercusión en la desestabilización de los proyectos de vida de todos los seres humanos y que va creciendo cada día más. La omnipresencia de la amenaza pone en duda las evidencias que hasta ahora en nuestro sistema de vida resultaron evidentes. Estamos experimentando dolorosamente una paradoja que nunca hubiéramos imaginado. Para sobrevivir a esta enfermedad debemos aislarnos unos de otros. Pero si aprendiéramos a vivir aislados unos de otros nos daríamos cuenta de lo esencial que es para nuestra vida vivir con los demás. Uno de los principales problemas documentados relacionados con la bioética y las pandemias es que no todos los pacientes van a recibir los cuidados necesarios con los estándares adecuados. Más aún en algunos casos los sistemas de salud se verán forzados a decidir cómo aplicar tratamiento y equipo. Esto me permite iniciar el enfoque de si hay algo nuevo que decir en materia de bioética y COVID-19. En el caso de la enfermedad las decisiones de ética suelen basarse en probabilidades lo que nos relaciona con el aspecto de la investigación. Las certezas médicas y los cálculos estadísticos funcionan como estrategias para tomar decisiones relacionadas con los beneficios en contextos de salud. Además también son útiles para determinar cuándo se causa más o menos daño. Decidir sobre los tratamientos experimentales como el caso de las vacunas y definir incluso la posibilidad de una muerte digna. Pero en el caso del COVID-19 cómo establecer los criterios de una muerte digna. Entre otros muchísimos aspectos todo esto está relacionado con el principio de la incertidumbre que es fundamental. Para establecer que las lecciones internacionales deben sugerir la priorización de acciones que busquen el mayor bienestar de la población. Guiándose por la evidencia científica disponible. Aprendimos la lección en términos de investigación con respecto al COVID-19. Es importante responder cómo se evalúa la dimensión global de la pandemia y si las respuestas de los organismos como el OMS han establecido pautas de actuación compartida. En palabras de Juan Pablo Beca, catedrático de la Universidad del Desarrollo. La pandemia tiene por definición una dimensión global que llama a la solidaridad global, que en la práctica es un concepto utópico, pero que al menos instituciones como las Naciones Unidas deberían llamar a una colaboración internacional real en cuanto a la distribución de los recursos, a la transparencia en la comunicación de resultados y de conocimientos generados por la investigación científica y tecnológica. En lo suyo, propiamente hablando de la Organización Mundial de la Salud y en nuestro caso regional de la Organización Panamericana, se ha desarrollado y continúa desarrollando criterios, recomendaciones y pautas bien fundamentadas. Y se ha mostrado abiertas a recibir opiniones de expertos e investigadores de casi todos los países de la región, incluyendo evidentemente a todos los centros colaboradores que funcionan en el territorio de cada continente. Hay otro aspecto a destacar, que una de las caras negativas de la pandemia es la globalización. ¿Por qué? Precisamente por eso no hay forma de combatirla con medidas globales, porque son necesarias medidas contenidas en función de los contextos específicos. Incluso se ha considerado una gobernanza global, no solo sanitaria, sino que involucre la responsabilidad de revisar las consecuencias económicas de la pandemia. El problema que tenemos en este caso es que ninguna de estas instituciones es eficaz. Por su parte, la OMS no lo ha sido. Vivimos bajo el paradigma de los Estados-Naciones y nos cuesta mucho cooperar, coordinar y unirnos cuando hace falta, más allá de los intereses de las regiones. Es cierto que las pautas y criterios de actuación han sido casi universales. Lo ratifica la presidencia y el uso de un protocolo específico, pero por un efecto diferenciador de los Estados. A partir de China y Corea del Sur, que fueron los primeros, se ha generado una matriz de opinión que no necesariamente ratifica el deseo o la voluntad de unificar esfuerzos. Estas fueron las palabras de Victoria Camps, de la Universidad de Barcelona, y que ratifica el hecho de que no hemos aprendido la lección en materia de investigación. Y quizás la respuesta oportuna a este interrogante la veremos en los próximos años. La COVID-19 es una ilustración por excelencia de la globalización. Ratificamos nuevamente esta palabra. Porque el virus no ha respetado las fronteras nacionales ni las afiliaciones políticas. Incluso cuando comenzó en China, no pudo ser contenido. Esto resalta la responsabilidad de los países de ser más transparentes. Porque la amenaza era global. Es necesario coordinar actividades, participar en investigaciones importantes de manera internacional, comparar políticas y reunir académicos e investigadores. Es la propuesta de la UNESCO con el grupo de investigadores que adelanta importantes investigaciones que estarán disponibles a la brevedad posible. Del ébola quedaron algunas lecciones importantes relacionadas con el diseño de la investigación, el intercambio de datos, los muertos, las muestras, el procesamiento de los datos y la distribución justa de los beneficios de la investigación. Con la COVID-19 se presenta otra oportunidad para reconocer cómo la salud de una persona en el otro lado del mundo puede afectar a la salud de todos nosotros. El efecto mariposa. Estas lecciones sobre la conectividad y el florecimiento humano mutuo seguirán presentándose hasta que aprendamos la lección. Los desafíos en la materia de salud pública pasan por la revisión del concepto asociado con el hecho de que es el arte y la ciencia de prevenir enfermedades y la incapacidad. Prologar la vida, promover la salud física y mental mediante esfuerzos coordinados de la comunidad. Así visto, la práctica médica debe enfocarse en el saneamiento del medio, el control de las infecciones transmisibles, la educación y la higiene personal, la organización de los servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico temprano y el tratamiento preventivo de las enfermedades. Así como el desarrollo de un mecanismo social que asegure a cada uno un nivel de vida adecuado para la conservación de la salud. Con las relaciones de poder surgidas y mantenidas en torno al eje salud-enfermedad preestablecido, todas las acciones emanadas relacionadas con el tema de salud pública están coordinadas hacia una lógica específica de los grupos dominantes. Asimismo, aparecen interacciones complejas. Los análisis y las tomas de decisiones en esta área adquieren un matiz complejo. En primer lugar, porque los instrumentos pierden la capacidad de medición y el alcance de las herramientas epidemiológicas deja por fuera el análisis en perspectiva, que es requerido sobre todo en tiempos de pandemia. Se ha promovido insistentemente que la práctica médica está operando bajo el modelo dominante y que por ello no está comprometida en la búsqueda de respuestas. Refuerza entonces la necesidad de que las acciones en materia de salud pública deben alejarse prudentemente de los criterios de tecnificación y medicalización imperantes. Hay que destacar que el coronavirus no determina origen étnico, estatus socioeconómico, género o edad, lo que conlleva considerar que los efectos en las crisis de salud pública sí exacerban las condiciones y recursos que tienen las naciones y los individuos. Las pandemias de los últimos años, me refiero en este caso a la pandemia de ébola y la de coronavirus, han evidenciado la poca capacidad de los sistemas de salud y la debilidad de los gobiernos para decidir sobre los efectos letales de la enfermedad. Un principio importante de la bioética tiene que ver con la justicia social. Se considera que el vínculo social entre la ciencia, la medicina y la política ha sido puesto a prueba. Las decisiones políticas tendrán ciertamente que tener en cuenta los datos científicos, pero no pueden reducirse a este nivel y por ello la complejidad de entender cómo desarrollar investigación en estos tiempos. Hay que permitir que los fenómenos humanos se interpreten solo sobre bases de categorías de ciencia empírica, porque de hacerlo de esta manera solo produciría respuestas a nivel técnico. Terminaríamos entonces con una lógica que considera los procesos biológicos como determinante de las opciones políticas, según el peligroso proceso que se denomina la biopolítica, y con las consecuencias que nos ha enseñado y nos ha mostrado en los últimos años. Esta lógica tampoco respeta las diferencias entre las culturas que interpretan la salud, la enfermedad, la muerte y los sistemas de existencia, atribuyendo significados que en su diversidad pueden constituir una riqueza no homologable, según una única clave interpretativa de los científicos. Y me atrevo a asegurar que en el caso del coronavirus es allí donde radica la crisis. Se necesita en cambio una alianza entre la ciencia y el humanismo, que integre y no separe los aspectos que hemos estado analizando. Una emergencia como la del COVID-19 es derrotada en primer lugar con los anticuerpos de la solidaridad. Los medios técnicos y clínicos de contención deben integrarse en una vasta y profunda investigación para el bien común, que deberá, en consecuencia, contrarrestar la tendencia a la selección de ventajas para los privilegiados, y que se pare de los vulnerables en función de la ciudadanía, los ingresos, la política y la edad. Conscientes debemos estar que el nivel de contención debe estar determinado por el eslabón más débil en lo que respecta a la prontitud del diagnóstico, y donde se presenta la mayoría de los dilemas éticos presentes en el triaje, pues las rápidas respuestas con medidas de contención proporcionadas tienen mucho que ver con la prontitud del diagnóstico. Asimismo, las estructuras adecuadas y el sistema de registro de intercambio de información y datos son fundamentales para garantizar que el sistema de salud pública esté consono y consecuente con los objetivos establecidos por los niveles máximos de la autoridad de salud en cualquier región. La medida más extrema y que es un tema bioético importantísimo a considerar es que la autoridad sanitaria dispone de la cuarentena y que implica, en todos los casos, restringir libertades consideradas como derechos humanos inexorables, de forma tal que los movimientos de la población y las propuestas de estas medidas extremas tienen que pasar desde lo que está previsto por seis criterios propuestos por Nancy Cass. Uno que tiene que ver con el conocimiento del programa o la medida a realizarse. Segundo, la comunidad debe conocer la efectividad del programa para alcanzar estos objetivos. Tercero, considerar las cargas conocidas o potenciales del programa. Cuarto, plantear si es posible que estas cargas sean minimizadas en el paso del tiempo o existan caminos alternativos. Quinto, analizar la justicia en la implementación del programa. Y sexto, plantear la forma en que se equilibran las cargas y los beneficios. La reflexión final pasaría por esperar que los gobiernos y las personas guíen sus actuaciones basándose en los mínimos éticos y no netamente en sus intereses individuales. La ética de las decisiones individuales y colectivas en tiempos de crisis salva vidas. Sigan acompañándonos en nuestras décimas séptimas jornadas científicas Dr. Arnoldo Gavardón.